¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Anae y hoy los saludo desde un escenario completamente distinto a Ciudad Kabum. Y es que el día de hoy vamos a tener un evento súper especial. Para esta temporada decembrina, ¿quién no disfruta de escuchar villancicos, música navideña, algo que nos llene el espíritu de la Navidad? Y es por eso que el día de hoy nos encontramos en la biblioteca Imagina para poder presenciar a la orquesta sinfónica y el coro Imagina, que son chicos desde 8 hasta los 17 años con muchísimo talento que nos van a estar pues regalando un poco de música el día de hoy. ¿Y qué les parece si ahora vamos a presentar al director de esta orquesta que es Rafael Melgar Asanza? Gracias. 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 Y esto fue Va a Nevar a cargo de la orquesta, pero como les comentaba, también nos acompaña el día de hoy el coro y vamos a escuchar una siguiente pieza que seguramente ustedes ya conocen y les va a encantar. ¿Qué les parece si vamos a escucharla? ¡Gracias! 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 Y con nosotros porque todavía tenemos más Pero antes de pasar a una siguiente pieza Queremos mandar un saludo Muy especial que en este momento Está conectado con nosotros La fundadora de Imaginia Biblioteca Infantil Quien es la señora Luz de Lourdes Arena de Orozco Y también es el patronato de Imagina El consejo del TEC de Monterrey Un gran saludo para todos ellos Que se encuentran con nosotros en este momento Y que también están disfrutando De el coro como esperamos que ustedes estén disfrutando En casita de él Vamos con una siguiente canción Que esta es una de las favoritas navideñas Y que les apuesto que en casita seguramente Se pondrán a cantar Es Pastores a Belén Pastores a Belén Con hombres unosos Llevan de tanto correr Los zapatos rotos ¡Ale, ay, que alegres están! ¡Ay, ay, ay, si volverán! Con las manos, las manos, las manos, las manos, las manos ¡Ale, a ver, 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 a ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! También queremos mandar saludos a Imagina Children's Foundation que se encuentra en Florida. Gracias por todo su apoyo para hacer posibles todos estos proyectos. Ya estamos casi a la mitad de este concierto que estamos disfrutando bastante y ahora vamos con otra pieza que seguramente ustedes también ya conocen. Es un típico de las posadas, le hemos cantado más de una vez en nuestra escuela con nuestra familia y esto es Los Peces en el Río. ¡Gracias! 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 Oigan y también hay que agradecer y reconocer la labor de los papás que apoyan a los chicos para que puedan formar parte de la orquesta o del coro. Sin duda alguna debe ser un trabajo en equipo, tanto de ellos como de los profesores, los chicos que también tienen las ganas de aprender y de hacer algo diferente. Vamos con una siguiente pieza, esta es Llegó Noel. ¡Gracias! 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 Y de verdad que me encantaría que ustedes estuvieran aquí con nosotros, escuchando a la orquesta, escuchando al coro. Se siente una armonía y una magia navideña. Yo sé que ya pasó, pero de todas formas, esperamos...